Hace unos momentos y con la entrada del presidente Luis Abinader, así como de la vicepresidente Raquel Peña, se inició la reunión del Consejo de Ministros y Directores Generales que se convocó para las 8 de la noche. Precisamente por las lluvias en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, se retrasaron algunos de los participantes en esta reunión del Consejo de Ministros y Directores. Inició a las 8.35, es la información que tenemos. Esta reunión, bueno, ¿de qué tratarían los temas? Básicamente, según fuentes, el caso de las reformas que se prepara el país para afrontar en lo adelante. Todavía no ha culminado, estamos a esperas entonces de la terminación de este encuentro a puertas cerradas en el Palacio Nacional para contar entonces con la declaración de algunos de los participantes. Por lo general, quien ofrece declaraciones en este tipo de situaciones es o el ministro de la Presidencia, Joel Santos o el encargado, bueno, ahora no tiene ministerio, el señor Paliza, es presidente del Partido Revolucionario Moderno, es un hombre del presidente Luis Abinader y en esta ocasión, pues, ha seguido teniendo un papel protagónico luego de este tipo de reuniones y de escenarios en donde ha estado el presidente Abinader. Vamos a esperar entonces unos minutos, tal vez podemos tener alguna declaración antes que culmine la emisión de Noticiero Universal.